Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace creer Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestad Ya siento la energía Que vuelve a compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Estas son las canciones favoritas De los que están dentro del escenario Mi sentida Es peligrosamente bella Las luces, los playes La música será la clave Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Vivas en acción, somos pura diversión Oh, 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 oh Mira el cielo Intenta cambiarlo Vivas a few red Vivas a blitz de decor Mejor de colores No hay mejores ni peores Como quieres que te quiera Si te quiero y tú No quieres que te quiera Como yo quiero quererte Yo sé que tú eres para mí Estamos en Neuquén A punto de salir Van y me hizo un maquillaje increíble Me están haciendo un peinado increíble Así que estoy súper contenta La gente no para de gritar afuera Así que tenemos muchas, muchas, muchas ganas de salir Y así arranca Neuquén, chicos Ya siento la energía Qué buena compañía Se siente el escenario De grito necesario Que la gloria Que da la gloria Grita La gente grita Canta Siempre que la gloria Aunque sí queremos cantar Yo voy a gritar la gloria Grita La gente grita Canta Siente la gloria Aunque sí queremos cantar Yo voy a gritar la gloria Grita La gente grita Canta De gritar la gloria No quiero que toque ¡Bravo!